¡Bien, papá, bien! Mucha felicidad hoy, Mauro. Te montaste a una fuga desde el inicio y pues la verdad es que venías con etiqueta de favorito hoy. Sí, sabíamos que hoy también podíamos ser favorito y la verdad que tengo que agradecer el 90% de la etapa de hoy Fernando Murgo, que se sacrificó todo el día. Sabíamos que se podía llegar al sprint. Había que pasar varios puertos ahí en el final, varios repechos. Pero bueno, la verdad que Fernando hizo un trabajo excelente. Tuvo 10 puntos y la verdad que 90% del triunfo de hoy se lo debo hoy. Dentro de las curvas que tuviste que maniobrar al último también tenías ahí la compañía de Mudarra, que también es un hombre bastante rápido. Sí, sabían todos que yo era más rápido, pero bueno, sabía que tenía que estar atento a todos. No me podía confiar de nadie. Tomé las curvas siempre adelante para evitar riegos y se pudo dar. Bueno, ahora otra vez por sprint y otra vez... Bueno, se vuelve a concretar lo que estábamos esperando, que este sprinter argentino culminara. Y bueno, pues segunda victoria. Y aquí están las celebraciones. Gracias.